Con el tema del INDEC, parece un tema clave, ¿por qué? Porque tiene que ver con la credibilidad. Uno no le puede decir a alguien, yo no le puedo decir Maxi es un poco creíble, o bastante creíble. ¿Es creíble o no es creíble? Es decir, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Hay un problema serio con el INDEC. ¿Vos estás gastado vos, Reinaldo? Sí. ¿Y tu mujer, digamos, tiene el mismo... No, no le voy a permitir. No, no, no. ¿Tu mujer tiene el mismo nivel de confianza todos los días o hay momentos en que está peor y hay momentos en que está mejor? Yo dije que no le iba a permitir. Yo espero que tenga confianza en la misma siempre. Bueno, hay momentos en que está mejor y hay momentos en que está peor. En este momento si uno estuviera casado con el INDEC hay que divorciar. Hay valores. Porque la verdad que... Digamos, y en todo caso, si el INDEC fuera tu marido, lo que hay que hacer es trabajar para que vos vuelvas a confiar. La esposa de 7K se te acompaña. Ya cuando él tiene marido, te tengo que decir. Por más que ese de gabinete que sea no pasó. No, perdón, eh. Mirá cómo vamos a... Maxi, no fue una acusación. Mirá cómo contragolpea, eh. Mirá cómo contragolpea.